3 a 0 están arriba los famosos turnos para las chicas a mi espalda Ya ven quienes se van a enfrentar Yamilete por los famosos y quieta por los contendientes Atletas de la Exatron listas 3, 2, 1 Y comenzó la cuenta regresiva El divertido gran final de este año En días para enamorarnos llega este lunes 9, 8 centro por Telemundo Arriba, arriba Y atención Eso quieta Porque a partir de este domingo de eliminación volvemos a nuestro Por abajo Horario habitual en nuestras dos horas De show con el primer domingo de eliminación Bien a la bandera derecha El momento de meternos en esta batalla por la fortaleza que están dominando los famosos 3 a 0 Avanza a toda velocidad Yamilete Las dos son gimnastas, una dominicana, la otra mexicana Una es olímpica La otra instruye sus conocimientos a chicas Porque esta tiene una academia de gimnasia Yami, ¿qué tal? Yami, ¿qué tal? Yami, ¿qué tal? Y atención porque las próximas carreras Serán Nate frente a Manuel Y Nona frente a Naomi Izquierda, ¡bajo! Lista Yamilete acomodando los sacos Va a llegar Keta Presenta Yami Nada Va Keta por su primer tiro Yamilete Yamilete Ya tumba uno Queta cambia el tiro Cerca de tumbarlo Pero no Le quedan dos A Yamilete Peña Todavía Keta tiene los tres Y debe buscar los sacos Nada No le está funcionando el tiro a María Keta Va Yamilete Y Ramiro y Ney le dan instrucciones A uno de la victoria está Yamilete Apunta, lanza Yamilete Confía, vamos Ahí va otra vez Yamilete Peña Nada para Keta Yamilete con la victoria Sigue invicta Yamilete Peña En este reinicio de la cuarta temporada 4 a 0 Gana los famosos su tiempo 1.56 Yo confío en ti Tú tienes ese tiro Siempre lo he visto Siempre lo hemos practicado Y quiero esa boya De una Oíste Ya eso Nada más es jalarlo Y ya Simple Y yo sé que tú lo puedes hacer Porque te he visto Y lo hemos practicado Ya miles de veces Quiero verte haciendo eso Y acelerar Lo que a mí me está funcionando mucho En la boya Cuando voy subiendo esta cuesta Voy soltando todo el aire Y cuando estoy deslizando Cociendo todo Continúa esta lucha de jueves Por la fortaleza Turno para las chicas En esta segunda ronda de emparejamientos Yamilete Peña por los famosos Claudia Martínez por los contendientes Atletas del Exatron ¿Listas? Tres Tres Uno Vamos Continúa Exatron Estados Unidos En esta nueva era Reestrenando Métele ahí Métele ahí Métele ahí Vamos Vamos La mina Yamilete a toda velocidad Ya está en la parte más alta del circuito Después del tobogán Evidentemente Avanza Toma de mayas Claudia no quiere perderle rastro a la de New York Va a llegar a la pared de mayas Retirando el banderín Muy buen ritmo para la dominicana Invicta hasta ahora Junto a Isai Bájale Bájale, 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 bájale Ya topaste, ya topaste Dos de los competidores que mejor nivel están demostrando Yami Ganó en la primera ronda Hay que destacar Tres puntos consecutivos Se han sumado los contendientes A ver si esta racha la rompe Yamilete Suma el quinto punto Y los deja a dos De abandonar la cabaña Una cabaña Bien, Yamilete Que tiene como inquilinos a los famosos Desde el pasado lunes Cuando no hizo duelo de relevos Los contendientes lo hicieron Tú puedes, vamos Sigue, sigue, Yamilete Sigue Baja Sigue avanzando Yamilete Claudia todavía está en la alberca Librando la segunda boya Y ya está llegando a la zona de la puntería Yamilete Peña Vamos, vamos, corre Tú puedes tú, Yamilete, vamos Lista para el tiro Está de New York Respira, Yamilete Respira No cae todavía el primer cubo Ya que hay un cubo rojo Está en el puente Claudia Segundo cubo rojo Al piso A uno de la victoria Está Yamilete Peña Vamos, tú puedes Claudia ya llegó a la zona de tiro Cambia el tiro, Yamilete Claudia tumba uno Con esas dos Ojo Claudia, lanza Con esa, vamos Un poco cae el segundo Ahora sí cayó el segundo azul A uno de la victoria Está Claudia A uno Yamilete Peña Falla Yamilete Apunta Yami Falla Claudia Lanzó Nada Claudia Otra vez volvió a fallar Vaya final de infarto Yamilete Peña Lanzó Otra vez Yamilete Con la victoria Con la victoria casi Se la arrebata Claudia Martínez Cortando la racha De los contendientes En tres puntos seguidos A dos Están los famosos De la fortaleza El tiempo para Yamilete Dos minutos exactos Voy con este lado Voy con este lado Famosos Yamilete Invicta Ocho victorias consecutivas ¿Eso significa que si este equipo Ha ganado lo que ha ganado esta semana Es porque tú has sido una de las grandes protagonistas? Erasmo Yo no creo que haya sido solamente yo Siempre lo he dicho desde el día uno El equipo rojo es una gran familia Yo trabajo para ellos Si hago un buen trabajo es por ellos Entonces siempre le he dicho Todo por ellos Cada vez que tengo la oportunidad Me exijo mucho Porque soy muy competitiva Pero siempre me mantengo enfocada En lo que realmente quiero Y por eso cuando estoy haciendo la puntería Respiro Los miro a todos Y cada uno de ellos A ver que estoy haciendo mal Porque siento que es un equipo Así que No es que solamente yo Sino que la responsabilidad De todo un equipo Cada vez que tenemos la oportunidad De hacer un circuito Bien, Yamilete ¡Bien!